Demos el crédito a quien hace la voz de Spike, y es Eduardo Valenzuela, es la voz, y él contaba en una entrevista que nunca conoció al perro. Acá al otro lado estamos los Eduardos, estoy con Eduardo Valenzuela, otra de las grandes voces, entre otras, la voz del perrito de Lipi y Gas, que en paz descansa. Así es. Y también uno de los Billy Mike, porque ellos dos son Billy Mike. ¿Quién es Billy? Yo soy Billy, el rojo. ¡Yo soy Mike! Él es Eduardo Valenzuela, hace 25 años trabaja haciendo voces, locuciones, doblajes, imitaciones y hasta cantos publicitarios. Está al teléfono Eduardo Valenzuela, Eduardo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Qué cuentan? Muy bien, ¿y tú? ¿Por qué crees tú que se hizo tan famoso, tan viralizable? Hay un doblaje que es un emblema, que después se lo vamos a pedir que lo haga, que es un perro. Bueno, estoy muy contento de que me hayan invitado a este programa. Muchas gracias. Y cambió el chal amarillo.